Hola, ¿cómo están? Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Muy feliz que nos pueden acompañar esta noche para disfrutar del buen fútbol. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Ya lo que se respira en el aire te dice que hoy no es un día cualquiera. Vos sabés que el fútbol nos entretiene. Por eso, el partido de hoy, Intalín. Müller. Chiesa. La tiene Bélinga. Hay un remote claro. ¡Oh, qué grande! Y el balón que continúa. Se terminó el peligro. Karl Müller. Pelota para Grealish. William Saliba. June Bélinga. Ahí tiene la pelota el pupi. Chiesa. Federico Chiesa le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Tampo blanco. Directo al travesaño. El despeje para mandar lejos el balón. Chiesa. Chiesa. Jun Bélinga. Eso era todo lo que tenía este muchacho para pegarle la pelota. Con eso fue todo. Federico Chiesa. After the game. Thank you. La tiene Bélinga. Pelota de Chiesa. Karl Müller. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. June Bélinga. Chiesa. Chiesa. Müller. Federico Chiesa. Acá con esto lo ganan. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. ¿La tienes tu piñán? Jack Grealish. Está levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Müller. ¡Budy! 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 Müller. Müller. La tiene Maché. La tiene Marquinhos. La tiene Stupiñán. Machinano. Se mete en el último tercio, Bellingham. Oland. Müller. Chiesa. Esa pelota ha salido en lateral. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Jack Greles. ¿Quién recibe a Greles? A la pesca, Greles. Gol. Ahora sí comenzamos con las alegrías. Goloso. Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se quedan. Se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Se puede estar construyendo la jugada con quien empata en el partido. Atentos. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos, peligro. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Yusuf Amukoko. Le han prohibido pasar no más. Holland la va a tener. Williams Saliba. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. Victoria para los locales. La verdad que ha sido un partido muy peleado. Ninguno merecía perder. Pero así es de fútbol. Un gol marca esa pequeña diferencia.